Fue enviado a la cárcel un ciudadano estadounidense que dentro del aeropuerto Rafael Núñez portaba 932 gramos de cocaína con destino a Florida. El tercer resultado operativo se llevó a cabo en el aeropuerto internacional Rafael Núñez de la ciudad de Cartagena, donde fue capturado una persona de nacionalidad estadounidense el cual pretendía llevar 932 gramos de cloro de cocaína ocultos en diferentes clases de productos comestibles. Esta persona tenía como destino la ciudad de Florida, Estados Unidos. Según la policía, el estadounidense transportaba la cocaína en curiosos métodos de ocultamiento como latas de jugo, en papas, crema de afeitar y en frascos de bebidas. Este importante resultado hace parte de la ofensiva nacional contra el crimen organizado de modernización y transformación industrial de la Policía Nacional.